Hola a todos los que nos escuchan, estamos en charlas de domingo desde el periódico El Colombiano y hoy nos acompaña un personaje muy especial de Antioquia, se trata de Juan Luis Mejía Arango que fue rector de la Universidad de Afid por muchos años, también fue ministro de cultura o director de colcultura era como se llamaba en ese entonces Juan Luis, ambos, fui director y fui ministro Juan Luis nos tiene una sorpresa muy especial a todos los paisas y en general al país y es que va, publicó un libro este jueves, este jueves lo presentó que se llama El hilo que teje la vida y es como un viaje hacia cómo se fue construyendo la cultura antioqueña digo yo durante más de un siglo, desde 1820 a 1940 cuéntenos Juan Luis un poco de qué se trata el libro, cómo nace, por qué se le ocurrió hacerlo Luis María, desde hace mucho tiempo, pues te hace más de 40 años cuando yo trabajaba en la piloto a fines de los 70 y principios de los 80 pues yo empecé a recoger crónicas, papeles porque descubrí que, o encontré que no había, que la historia de la cultura en Antioquia tenía muchos vacíos por ejemplo, cuando hicimos en 1981 la primera exposición de fotografía la bautizamos 100 años de fotografía en Antioquia y nos pifiamos como por 50 años ¿en qué sentido se pifiaron? que había empezado 50 años antes ah, solamente encontraron los últimos 100 años claro, yo creía que había empezado hacia 100 años y había empezado mucho antes y bueno, desde entonces iba recogiendo es decir, esto es un libro construido hace 40 años que se ha venido construyendo casi 45 años este es un libro que traía Trancao ahí hace rato imagínese, otro medio siglo y que gracias a Edafid, su generosidad que me dio un sabático después de que me retiré me dijo nosotros le damos un sabático y escriba lo que quiera y entonces este era como un libro que yo tenía trancado ahí a cerrar claro, ya vamos a hablar del contenido pero es que quiero decir ahora que menciona Edafid que me parece que es un libro precioso es decir, está lleno, el diseño es lindo, la letra se deja ver muy bien y pues todos los detalles, todos los detalles pero además tiene una cantidad de documentos históricos realmente fascinantes es decir, aquí encuentra uno cosas de las que había oído hablar pero no las había visto tal vez ¿cómo fue ese trabajo? me imagino que fue muy arduo recoger todo ese documento primero, gratitud también a la editorial porque primero pues le pidieron a Claudia Ivón Giraldo a Marisa Duarte a Alina Giraldo los mejores para que Gabriel Zahid dice que un escritor no escribe libro sino que escribe manuscritos que un editor convierte en libro eso es verdad, claro y entonces pues uno escribió una cosa desordenada, llena de flechas y de cosas y ellos la convirtieron pues ese manuscrito desordenado en esa belleza del libro y por eso estoy pues agradecidísimo también y lo otro es que un libro de cultura debe también renovar la iconografía que hay sobre la historia yo creo que por ejemplo la historia de Antioquia antes de la constitución del centro de memoria visual de la piloto a hoy es completamente distinta porque antes hablábamos, escuchábamos, leíamos de la historia pero no veíamos los personajes de la historia claro, claro entonces este libro sí está tiene mucha imagen y unos detalles imágenes de todo tipo imágenes de obras no solamente de obras de arte sino imágenes de fotografía de modos y costumbres y también veo aquí unos códigos QR también incluso le puedo incluir música claro, mira esa es como una novedad en el mundo editorial que no solamente ya es un libro dijéramos pasivo sino que es un libro activo trae varios códigos QR por ejemplo, está el primer himno la primera grabación del himno nacional por edad en 1910 en México está por ejemplo toda la película bajo el cielo antioqueño de Don González todo en la banda sonora no, toda la película ah, también se puede bajar la película para verla en el Toilu QR qué maravilla entonces todo esto va enriqueciendo el mundo editorial porque estas nuevas tecnologías permiten una interacción mucho mayor del lector con pues con con las expresiones culturales claro, mire que aquí abriendo una página cualquiera me encuentro con la música el retrato musical de Medellín de fines del siglo XIX unas interpretaciones de Daniel Salazar Velázquez que según leo entonces uno lee era hijo de José María Salazar originario de Marinilla y por muchos años organista de la iglesia de la Candelaria de Medellín pues oigamos el nocturno que es el primer un pedacito como para irnos inspirando en el tema o lo Pero entonces, ya yéndonos al contenido, Juan Luis, el porqué de lo antioqueño. Es decir, es que usted lo que dice ahora, vacíos en la interpretación de la cultura, o más bien en el conocimiento de la cultura. De todo lo que usted leyó, ¿qué es el porqué del antioqueño? ¿El antioqueño es qué? Sí, sí, sí. Primero, la historia nacional ha sido un relato centralista. Tú compras un libro de historia del arte en Colombia, y la mayoría son pintores o escultores, pero no hay unas historias regionales. Hoy hay muchos historiadores que plantean... Los regionales de los que se habla son los que terminaron cayendo en Bogotá en algún momento. Claro, claro. Y para Antioque, que era un lugar tan apartado del centro, pues era completamente desconocido. Hay dos cosas ahí, Luzma. Una, ya hay muchas investigaciones y muchos historiadores que plantean que, paralela a la construcción del Estado Nacional, empezaron a desarrollarse las historias regionales, pero que no se han contado. Y segundo, que hay un estereotipo, o hubo todavía un estereotipo nacional, que se resume en algo que decía Miguel Antonio Caro, que decía que las únicas letras que podría haber en Antioque eran las letras de cambio. Pues que aquí éramos absolutamente materialistas, mercantilistas, etc. Pero lo que quiere demostrar este libro es que, paralelo al relato, dijéramos, de ese antioqueño mercantilista... Comerciante, negociante. Comerciante, negociante, industrial. Pragmático. Hay una historia paralela. Que mientras unos contaban plata, otros contaban cuentos. Entonces, siempre hay una historia paralela que no habíamos contado, o la hemos contado fragmentariamente, pero que no estaba... Pues lo que he tratado es de contar esa historia paralela al desarrollo económico, porque además hay mucha... Hay una relación natural entre lo económico y el desarrollo cultural, y por eso empiezo con el oro. El oro, sobre todo, cuando empieza la explotación de minas de beta en el norte. El norte antioqueño fue importantísimo en la construcción de lo que es hoy Antioquia. Todos los importantes pensadores, artistas, etc. del siglo XIX eran del norte antioqueño. Pues fíjese usted que del norte antioqueño nació no solamente el diario El Espectador, los canos son de San Pedro. Y el colombiano. Y el colombiano, porque nuestro fundador es de Entre Ríos. Pero... Había una beta ya de... Claro, claro. De letras. Claro, porque es que en el norte se... A pesar de que fue también una mata de la minería, ¿no? Según leí en su libro, porque ya me leí también el primer capítulo, no he tenido tiempo de leerlo todo, pero... Pero el primer capítulo de la minería es espectacular lo que uno descubre de lo que es Antioquia. Es que el desarrollo de Antioquia, sobre todo, cuando empieza la explotación de minas de beta, regiones como Anorí, regiones como la misma Santa Rosa, etc. Todo el norte. Y allí, entonces, se desarrolla una sociedad, dijéramos, que lentamente se va convirtiendo en ilustrada. Y la llegada de los extranjeros... Pero antes de que pase a los extranjeros, porque quería ahondar un poquito en el punto que me está diciendo, porque usted precisamente menciona cómo fueron los inicios, son mucha parte de la obra de Tomás Carrasquilla, de Pedro Nel Gómez e incluso de Manuel Uribe Ángel, los tres dedicados a la minería. En realidad, nosotros conocemos de ellos como otras obras más... Pues, obviamente, esas también, pero sus obras cumbres no son necesariamente las de la minería. Pero lo que usted muestra ahí es cómo, en realidad, lo que ellos hicieron mucho fue retratar y contar la minería. Y solo después... Mira, Luzma, es que la cultura se desarrolla... Es un proceso lento. Es una flor que se va abriendo lentamente. Y van a ser Carrasquilla y Pedro Nel, casi 100 años después de lo que ellos oyeron de sus padres y de sus abuelos, de lo que había sido esa gran gesta de la minería. Fíjate que ambos del norte de Minero, uno de Santo Domingo, el otro de Anorí. Y lo que ellos van a contar... Pedro Nel de Anorí, ¿no? Pedro Nel de Anorí, 1899. Carrasquilla y ambos crecieron en un ambiente de minería. Y lo que hace, 100 años después, y lo que trato de hacer, de mostrar ahí, es que hay una lectura paralela de los murales de Pedro Nel con las dos últimas novelas de Carrasquilla. Es muy curioso que Carrasquilla, y eso lo dice Álvaro Pineda Botero, al principio él narra, dijéramos, como un presente, pero sus dos últimas obras van a ser un pasado, donde él se regresa a sus orígenes de la marqués de Yolombó y después esa gran trilogía de hace tiempos... Que son como sus obras más cumbre. Eso, su obra es cumbre. Y hace tiempos es la descripción de las distintas etapas de la minería. La minería de Aluvión, la minería de Beta, la minería de los organales. Es decir, cómo todas esas formas de explotación del oro dieron origen a dos grandes obras. Y por eso hay un paralelo. Esas dos últimas novelas de Carrasquilla, y sobre todo la última, es acepta de cuenta un mural de Pedronel. Que es lo que uno puede ir a ver, o que hoy por hoy están expuestos en el Museo de Antioquia. En el Palacio Municipal. En el Palacio Municipal. Que es cuando él se inicia, y es el Museo de Antioquia, y la sala, el alcalde es eso, es la minería de Beta, la minería de Aluvión, y la escuela de minas. Y entonces usted iba al punto de los extranjeros, porque la minería atrajo una cantidad de aventureros que querían venir por el oro, porque había un cuento, pues según usted relata, había un cuento por allá en Europa, lo del dorado, el cuento del dorado, todos querían venir a sacar oro acá, y entonces aquí a Antioquia llegaron muchos. Llegaron como de carambola. Primero llegaron con un interés comercial, que fueron los suecos. Suecia era el gran productor de hierro, etc. Esto estamos hablando de 1821. Prácticamente recién independizados. Después de la independencia, los ojos de los europeos, que veían en América ese dorado que nunca pudieron explotar, porque España nunca lo dejó entrar. Claro, claro. Entonces se abren estos mercados y se abre ese apetito, y sobre todo se junta la necesidad con la ambición, la necesidad de la Nueva Granada o de la Gran Colombia de recursos para poder continuar la guerra de independencia, y la ambición de los banqueros londinenses. Estábamos empeñados en Londres, ¿no? Habíamos empezado empeñados porque todo ese mito de la Legión Británica, tan romántica y eso, pero eran mercenarios. Ellos vinieron aquí porque nos habían prestado plata para poderle pagar los barcos, los uniformes, los fusiles y todo eso. Tenían que venir a cobrar. Entonces, teníamos, porque eso se iba a pagar con el tesoro que íbamos a encontrar en el Virreinato. Después de sacar a los españoles. Y ese tesoro no existía. Entonces, es muy curioso que los dos primeros empréstitos los negociaron paisas. El primero, Francisco Antonio Sea, y el segundo, Francisco Montoya y Manuel Antonio Arrugla. Y lo garantizan con las minas de oro de Zupia, Marmato y Río Sucio. Pero es que imagínate este dato, Luzma. En 1823 hubo en Antioquia unos 300 denuncias de minas, pero en el 24.100. Es decir, eso fue de repente que llegaron todos. Claro, porque la ambición de los banqueros... Cuando tú dices denuncias, es gente que pedía pedazos de tierra. Esos empezaron... Eso fue como las películas que uno ve del oeste, ¿no? Total. Que llegaba y el que cogía su pedacito de tierra empezaba ahí a hacer la mina. Entonces, eran, pues, linderos totalmente... Informales, pues. Sí, no, y muy difíciles de determinar, etc. Pero los banqueros ingleses, que estaban llenos porque estaba con ya todo el capital acumulado de la revolución industrial, ellos querían beneficios inmediatos. Entonces, las minas de Antioquia empezaron a valorarse en la bolsa de Londres y en la... Altísimo. Aquí todo el mundo... Como si fuéramos un país rico, es decir. Claro, porque era el... Y porque Antioquia. Antioquia, es decir, ¿por qué llegaron o se concentraron más en Antioquia o había en todos lados? No. ¿Qué fue lo característico diferente de Antioquia con respecto a otras regiones del país, con respecto a la minería? A ver, fue en muchos países. México, el Perú, pero en Colombia, Antioquia, porque los antioqueños comerciaban con Jamaica desde hacía mucho tiempo. Y los ingleses sabían que Antioquia era un emporio minero porque aquí, desde mucho antes, en la colonia, se comerciaba con oro. Entonces, se sabía. Y, de alguna manera, los negociadores eran paisas. Claro. Y entonces, eso se volvió hasta que generó la primera gran crisis del capitalismo mundial, cuando se dieron cuenta que eso era una burbuja y en diciembre de 1825 estalla la burbuja. Esa es lo que habían comprado. ¿Era más cuento que verdad? Era puro cuento. ¿Puro cuento o más cuento que verdad? Era puro cuento. Pero esta gente estaba... Y entonces, el gran prestamista a Colombia, que era el señor Golesmith, se suicidó. ¿Se suicidó en dónde? En Londres. ¿Por cuenta de que perdió toda la plata aquí? Claro, porque había invertido y había prestado 6 millones de libras esterlinas. Y eso no valía nada. Entonces, se veía que... Entonces, esos mineros que habían empezado a mandar a Zupilla, Marmato y Río Sucio, con los que habían garantizado el empréstito, pues quedaron en el aire. Y estos comerciantes paises... ...ven que ahí está la oportunidad, porque desde siempre los mineros paisas querían... Ellos sabían, hombre, si en los ríos, después de los ríos, lavar durante siglos la montaña, ¿qué no habrá dentro de la montaña? Pero no tenían tecnología. Claro. Entonces, aprovechan para atraer todos esos personajes y empezar las construcciones de mina de beta que implica tecnología. Claro. Por esa tecnología es lo que nos va a diferenciar del resto del país. Porque empiezan a fabricarse las primeras máquinas en Colombia, que son los molinos. Claro. Ese punto me parece muy interesante. ¿Cómo el destino hizo que finalmente tuvieran que recurrir, para poder sacar el oro, tuvieran que transformarse ellos, los extranjeros? Claro. Y los extranjeros traían algo del conocimiento. La tecnología, claro. Y necesitaban conocimientos de mineralogía, de geometría para meterse a la beta, conocimientos de la transformación de la materia por el fuego, de los hartos hornos, de la construcción de molinos para poder mover, porque era muy distinta a la mina de aluvión, que era simplemente lavar el oro. Entre esos extranjeros estaban los de Greif, ¿no? Carlos Eguismundo. Estaba Carlos Eguismundo. Estaba su hermana. Los primeros que llegaron que eran suecos. Entonces llega un sueco ruso, que es Carlos Hauswolf, que era casado con María de Greif. Ah. Entonces. El sueco es el que trae a los de Greif, que los de Greif han sido muy significativos en la historia de este departamento. Total. Y nos vamos llenando de esos nombres extranjeros. Pues entonces Carlos Eguismundo vino como ingeniero o como aventurero. Como ingeniero. Y luego en la descendencia están personas como León de Greif, pues el gran poeta. Claro, claro. Y otros tipos de personajes. Claro, pero es que acuérdate que no es solamente Greif, sino Heusler. Porque siempre creemos que... Pero la vertiente alemana con Enrique Heusler, el famoso Mr. Heila, es el abuelo materno de Greif. Ah, ok. De Greif. Que la vena puede ser por el otro lado. O por ambos. O por ambos lados, sí. Entonces estos extranjeros, la teoría tuya dentro del libro, porque el libro es sobre la cultura antioqueña, cómo se desarrolla esa cultura antioqueña, es que todos estos extranjeros también trajeron una cantidad de elementos que pudieron contribuir a que se desarrollara la cultura. Aunque había una cultura autóctona, digamos, por llamarla de alguna manera, con esto que decimos de Carrasquilla. Claro que Carrasquilla fue muy posterior a estos. Pues fueron primero... Pero es el que va a contar eso. Porque, mira, Luzma, para poder explotar esas minas había que capacitar una mano de obra. Ajá. Que pasara, dijéramos, de un artesanado que construía objetos utilitarios, sillas de monzal... Un trabajo manual. Esto ya cambia una mentalidad. Ya es otro artesano más parecido al obrero que construye maquinaria. Esa maquinaria es elaborada con base en planos. Hay la necesidad de generar todo un desarrollo mental y manual. Entonces, mi hipótesis es que esos artesanos que van formando estos extranjeros van dando una evolución. Entonces, los primeros son carpinteros que construyen acequias, que construyen tal... Los segundos ya son objetos más suntuarios. Una cosa un poco más conceptual. Es decir... Es como el carpintero alevanista. Ajá. Mi tío Javier Arango decía que cultura es embellecer lo cotidiano. Ajá. Entonces, ya la segunda generación ya no les piden un canalón, sino, hombre, una ventanita con un... Claro. Una cama con una tallita, etc. Y la tercera generación van a ser los artistas. Va a ser Parco Tobón Mejía, van a ser Francisco Antonio Cano, va a ser Tomás Carrasquilla, va a ser Porfirio Arbaco, todos los del norte. Entonces, es como una lenta evolución. Y además... Es que es posible que nunca hubieran llegado acá porque realmente el acceso a esta zona, a esta región, era casi imposible. Sin el oro no habrían llegado. Sin el oro no habrían llegado. No habrían llegado. Que, de hecho, usted menciona en su libro varias anécdotas. Es decir, lo interesante del libro es que está salpicado de anécdotas. Y hay una del piano que encontraron en una finca en Río Negro y un extranjero se sorprendió. Dijo, pues si yo con dificultad llegué acá, ¿cómo trajeron este piano? Es lo que entiendo. Es el Góselman, que es el otro sueco que viene y narra que... A él lo reciben en la casa de Pedro Sáenz, en Río Negro. Río Negro era muy importante y estaban los ricos de Antioquia, realmente estaban en Río Negro. ¿Como ahorita? Estaban. Toda la dinastía de los Montoya y extensos. Los Montoya con los Sáenz, con los García, con los Restrepo. Y llegan a la casa de Pedro Sáenz y este hombre ve un piano. Imagínate, en 1825, haber subido un piano desde Nare y nadie lo sabía tocar. Y además... Ah, estaba el piano de adorno. Pero era estatus. Y además, lo sorprende también que había ventanas de vidrio. Es que, imagínate, llevar ya vidrio plano hasta Río Negro. Mejor dicho, en 1822 no era mochosa solamente. Es decir, la sorpresa... Imagínese. Ya había una élite económica que buscaba todos esos símbolos de estatus. Y entonces... Y luego ya... Eso se va a ir consolidando ya a partir de 1826 en Medellín. Porque Medellín logra la capitalidad en 1826. Se la quitan a Santa Fe de Antioquia. Ajá. Río Negro pierde y entonces ya Medellín se vuelve. En ese momento empieza Medellín como a florecer. Y después Medellín va a tener, no solamente por la capitalidad y por el ser centro pues de la burocracia, sino que el segundo ciclo minero las minas del norte empiezan a agotarse. Ajá. Y entonces deciden, bueno, ¿para dónde cogemos? Entonces había varias opciones. Unos, estaba todo el boom de California. Sí. Otros decían, no, las minas, el boom está en Australia y hacen una empresa minera antioqueña minera en Australia y se van para Australia. Hay un viaje larguísimo que casi... 1857, sí. Con Pedro Nicer, que es el otro sueco que va y viene, va y viene. y otro dice, no, está en Titiribí. Ajá. Y empieza entonces el gran, el segundo gran ciclo que es Titiribí. Las minas del Zancudo y mina vieja y todo esto. Ajá. Y ya a partir de la segunda mitad del siglo y entonces ya estos mineros quieren vivir... Del siglo XIX. Del siglo XIX. Quieren vivir en Medellín ya... Ya empieza otra fase de esta historia entonces ya... Vamos como por los capítulos del libro pero en realidad luego pues viene todo el tema republicano. Claro. Es tan interesante porque es que es inventarse un país. Claro. Luzma, es inventar un país de cero y es pasar de súbdito a ciudadano que es un... Y es toda esa sustitución, dijéramos, de ese sustrato colonial que lentamente empieza y que se ve muy claramente por ejemplo en la pintura. Entonces se ve como el pintor de los virreyes pues Joaquín Gutiérrez de casacas, de peluca, empieza una nueva iconografía estos héroes de patillas, de bigote, con una nueva una nueva iconografía, dijéramos. Las calles ya empiezan, no se llaman... Claro, eso es muy bonito. Boyacá, Colombia. Que no es la calle del príncipe ni la del virrey sino ni la calle real sino... Boyacá, Colombia. Empieza... Todo es una reidentificación, ¿no? Todo, y los símbolos se van borrando. Hay uno que queda, por ejemplo, que es muy interesante. En el Palacio de la Inquisición en Cartagena uno ve cómo borraron el escudo de España y solo quedó un... Porque era borrar y empezar con otra cosa. Y lo más representativo de eso es el cuadro de Pedro José Figueroa que está pues en la Quinta de Bolívar porque Bolívar una vez como nadie lo esperaba ellos cayeron por el patio de atrás y se les entraron y... Y entonces Figueroa estaba pintando un personaje de esos de la colonia cuando le dicen oiga que Bolívar quiere que lo pinte. Ajá. Entonces el tipo tiene que borrar a la carrera y pinta a Bolívar. Pero... Borrar algún virrey, algún tipo... con el tiempo ha ido apareciendo el personaje que le estaba pintando. Entonces es como... Ah, el cuadro es... Claro. Como esa nueva... De esa bisagra. El cuadro es de la bisagra. Es muy simbólico eso. Entonces ese proceso, las fiestas del rey y de la coronación del rey y del nacimiento de la princesa... Y todo eso se puede documentar también en Antioquia o eso es más un relato nacional. Y en Antioquia también. En Antioquia y empieza lentamente a... Empezamos a sustituir dijéramos todos los símbolos del poder y empezamos a convertirnos en ciudadanos que es un proceso muy interesante. Y luego empiezan dijéramos las primeras manifestaciones todavía con mucho origen español que las primeras expresiones son muy bonitas porque es el teatro. Claro. Y el teatro tiene como una evolución que son... Primero leían. Cuando Busingó llega aquí en 1825 él dice que la diversión por la noche era leer teatro sobre todo las obras de Moratín y que a él le tocaba a ser pues un sargento. Entonces era una obra... Pero ya en 1831 se crea una compañía de teatro y pasan de la lectura en voz alta a una lectura colectiva y luego a la representación que eran los primeros actores. Y se construye el primer teatro que fue a donde quedaba el teatro Bolívar. Claro. Entonces es todo ese proceso y la llegada de los primeros pintores un pintor que se llamaba Antonio Meucci que viene es el último pintor que pinta a Bolívar vivo. Y es muy impresionante Luzma leer los dos relatos. El relato de Pedro José Figueroa en 1819 que dice que era imposible pintar a Bolívar porque no se quedaba quieto. Ah, sí. Porque era de una hiperactividad. Que él no era una estatua. Claro. Y que él estaba dictando órdenes y tal y no se quedaba quieto. Once años después y eso lo describe muy lindo Gabo en el general en su laberinto. Él ya no puede ni siquiera quedarse quieto porque se fatiga. como este hombre en once años pasa de ser con sólo cuarenta y pico de años. Y ese pintor Antonio Meucci luego de estar en Cartagena viene a Medellín y es el que pinta el primer gran telón de boca que era el gran descreste pues. Claro. Era el primer cuadro con perspectiva era el primer cuadro y empieza a pintar ya estos personajes republicanos en donde ya a diferencia de lo español no eran los blasones ni los escudos etcétera sino sus obras. Dice usted también que les quitaron ya empezaron los cuadros a aparecer gente ya no con pelucas sino con bigotes. Y patillas y tal que era todo que era el tema republicano de todos estos personajes. De los criollos se ponía en él. Un criollo. Sí. Pero si fuéramos a y luego usted también expone un poco en muchas otras épocas y llega hasta los años 30 en realidad da la sensación de que hay un poco de injusticia en la valoración que se hace de la cultura antioqueña el estereotipo que usted decía que además también el estereotipo iba asociado como con aguardiente como con pura bohemia pura bohemia usted encontró en realidad que hay una cultura tal vez incluso por descubrir más en el total total mira como decía Walter Benjamin el pasado es un acto inconcluso es ir encontrando hoy por ejemplo se presenta no el miércoles pasado se presentó un libro de Luis Fernando González sobre los artesanos que construyeron por ejemplo la bóveda de la catedral de la candelaria entonces son personajes que todavía no hemos descubierto el papel de la mujer por ejemplo ese foto lo tocó también usted de manera importante en un capítulo que dice que más allá de María Cano y de Betzabé pues hay otras hay otras mujeres importantísimas Lucía Koch Quevedo que la echamos al olvido Teresita Santa María Doña Sofía Ospina de Navarro etcétera pero en el siglo XIX también personas como Marina Lema como Luisita Uribe la bisabuela de Blanca Uribe la pianista que es todo un proceso que es otra cosa que yo quiero resaltar ahí Luzma y es que hay unos núcleos familiares fundamentales como si fueran unos linajes culturales linajes culturales entonces está por ejemplo la familia Rodríguez que se une con los Cano y los Márquez la de Melitón la de Melitón la de Horacio Marino la de don Jorge Rodríguez la Linde pero emparentados con Antonio Cano con Fidel Cano pues los Cano por ejemplo este es don Fidel Cano es el negro Cano Antonio J. Cano es María Cano y su hermana la Rurra que era la realmente es todo un linaje hasta Baldomero Sanín Cano Luis Tejada Cano entonces son como grupos familiares los Vieco los Molina los Pañagua en la música etcétera entonces son como unos linajes lo que demuestra que también hay mucho de genética en los oficios y en las profesiones claro y a la larga era una historia familiar alrededor de los talleres artesanales porque como no había ni centros de enseñanza ni nada de esos centros artesanales el taller de marmulería del viejo Melitón Rodríguez el taller de carpintería de Camilo Vieco el taller de imaginería de don Álvaro Carvajal etcétera todos esos talleres artesanales se convirtieron como las universidades y la transmisión de generación en generación y de ahí nace todo está la música popular está la pintura está la escultura que va desarrollándose lentamente la fotografía y Mejía también es un linaje por Manuel Mejía por Juan Luis Mejía por Devor Arango por el Mejía Arango pero a ver más dispersos porque pero el Mejía sí el mío que es el de Yarumal con Epifanio muy con Epifanio por supuesto el norte mi origen es de Yarumal entonces mi bisabuelo era el socio de Epifanio entonces ahí hay vínculo y con Los Arango Los Arango de Abel de Abel de Abel de Abel de Abel de Abel yo sé que es difícil concluir algo pero pero luego de todo este trabajo de 45 años pues que más allá del libro es realmente un trabajo de haber vivido la cultura haber sido gestor cultural haber sido ministro y y poderse meter en toda esta historia ¿se puede concluir algo de la identidad de los antioqueños? Sí, claro claro se va configurando lentamente sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX en Luzman porque a partir del siglo de esa segunda mitad empieza a generarse como dijéramos unos hechos de identidad tiene a Tiberes por ejemplo que ya Gregorio Gotier González dice yo no escribo en español sino en antioqueño Sí y pues Tomás Carrasquilla pues casi que uno no lo entiende tampoco Claro por eso es tan difícil y por eso no ha tenido una repercusión internacional porque es dificilísimo traducir porque es un español muy arcaico pero empieza todo un proceso de identidad primero de apropiación del territorio la geografía de don Manuel Uribe Ángel es realmente la primera geografía regional en Colombia y es todo un hito de identidad los trabajos científicos del doctor Andrés Posada Arango y de todos los botánicos del momento todo el reconocimiento y la identificación de nuestra flora de nuestra fauna los primeros coleccionistas etcétera entonces a partir del siglo de la segunda mitad del siglo XIX los los paisajes de Cano Cano en 1892 pintan los primeros paisajes autónomos de la pintura en Colombia mucho antes de que llegara Luis Llanos a la sabana en Bogotá es decir nos estamos apropiando de un territorio y yo creo que eso si genera un etus digamos cultural y eso de alguna manera como dices del lenguaje tan arcaico tal vez tiene que ver con que no los conozcan tanto en el mundo pero también como que eso hubiera fortalecido la identidad de los antioqueños como antioqueños es decir todo este tema que nos denominan un poco de regionalistas o eso ya ha venido cambiando pero tal vez tenía que ver con que esas montañas pues tenían algo negativo en cierta medida que no teníamos tanta comunicación con el mundo pero nos reforzaron en nuestra idea de lo que somos claro porque es que vivimos encerrados y por eso mira yo tengo como una hipótesis Luzma que es como una ansia interna que tenemos de comunicarnos con el exterior de hecho yo me pongo a ver que son la feria y las flores que ese es un tema que ahora hablamos y es realmente es una añoranza de transporte el silletero era el que transportaba el desfile de vehículos antiguos y clásicos el desfile de las chivas mulas fondas y no sé qué en realidad nos falta incorporarle el ferrocarril y la fiesta de la aviación y realmente la fiesta de las flores es una nostalgia de comunicarnos claro es un y entonces es eso había una necesidad que nos vamos a demorar mucho porque es que si bien el ferrocarril empezó en 1874 solo vinimos a unirnos a Medellín en 1929 es decir nos demoramos yo no sé cuántos años 50 y pico de años en lo de los silleteros que usted menciona yo recuerdo la historia esta que decían que era más costoso salir desde Medellín a Nare para coger el barco o tan costoso como desde Nare coger el barco para ir a Europa es decir esos silleteros que hoy cargan flores y que uno se siente con dolor de verlos con esa carga aunque sea muy bonito pero les tocaba ver a cargar personas en realidad en Antioquia lo que había eran silletas para sacar gente por estas montañas que eran difíciles para todo el mundo en 1801 Humboldt se encuentra en Montpós con un comerciante paisa que era muy gordo y tenía que andar siempre con dos silleteros que se turnaban para cargarlo porque uno no aguantaba y entonces decía Humboldt si a este hombre se le mueren esos silleteros quedan jodidos se quedan ahí en la mitad de la montaña porque no tiene claro es que nosotros en la distancia no alcanzamos a imaginar lo que era salir probablemente uno ni siquiera era capaz hoy porque hay carreteras caminitos etcétera y bueno y lo que viene en el futuro con estas nuevas autopistas 4G que nos van a nos aplanaron un poquito nos están aplanando las montañas bueno solo para concluir usted en algún al principio dice el pasado para poder imaginar el futuro hace una cita de ese pasado o que se le ocurre a usted esta frase en el contexto que vivimos hoy en nuestro departamento y en el país uno de mis temas es ese a mi una de las enfermedades que más me impactan es el Alzheimer ver una persona con Alzheimer porque está perfectamente física uno lo reconoce pero está perdida en el espacio y en el tiempo yo asimilo a eso a una sociedad con Alzheimer una sociedad perdida en el tiempo y en el espacio una sociedad que no sabe de dónde viene cuáles son dijéramos todo su proceso para hacer lo que uno es entonces lo que yo trato es eso es demostrar mire no sé si es mejor peor buena o mala pero es la nuestra es nuestra historia y esa historia hace parte de una historia nacional y de una historia universal que es tan válida como las otras entonces lo que me propongo es eso es como decirle a la sociedad mire esto esto no se ha construido de un día para otro esto es todo un largo proceso de asimilación de de influencias buenas y malas y de generación pero pero es lo nuestro es lo que somos eso y eso cumple ese papel y también uno encuentra allí una vibrante cultura en Antioquia que realmente es llama la atención tantos personajes tan con obras tan extraordinarias que al ponerlos juntos que al verlos juntos a lo largo de las páginas de su libro pues uno dice pues Antioquia se ha tenido una expresión cultural bastante importante solo que tal vez la expresión económica fue tan grande que la aplastó un poquito pero pero si uno va a hacer la cuenta y saca lo económico en realidad es un departamento que tiene mucho por contar y el libro pues no solamente lo cuenta en el detalle de las anécdotas sino también en la lectura macro del proceso y con unas ilustraciones y dibujos realmente maravillosos extraordinarios lo felicito pues le agradezco le agradecemos en nombre de los paisas que nos haya hecho este camino corto para entendernos un poco más muchas gracias Lugma estoy muy feliz y bueno voy a ver si me dan y que lo compren a los lectores que lo compren que lo compren y a ver si tengo ánimo de seguir no claro sigue un proceso ya más complejo por eso termino en 1940 porque ya a partir de esa época le tocó ya el reggaetón usted ya ya va para el reggaetón aunque también el siglo XX por supuesto el 1940 al 2000 pues hay una cantidad de expresión artística lo que pasa es que ya las industrias culturales ejercen una influencia ya tan grande que nos transformamos claro porque ya Medellín por ejemplo se vuelve la beca de la música del Caribe había más de cinco grandes empresas disqueras en Medellín el cine el cine y sobre todo el cine mexicano el cine argentino etcétera la radio la transformación de los ídolos populares bueno entonces vamos a ver digamos ese pero digamos que ese es otro otro momento ya más conocido por mucho ya hay más información porque esta que usted logró es realmente recoger casi sacar de por debajo de las piedras a descubrir un universo que no conocíamos claro porque en esta todavía hay memoria viva exactamente entonces a quienes nos acompañaron hasta este momento muchas gracias creo que de verdad los invito a que consigan el libro que vale la pena para conocernos mejor y pues que tengan un excelente fin de día les hablamos desde el periódico El Colombiano en charlas de domingo con Juan Luis Mejía